Dice, si A es igual a 0,1, intersección, un tercio, 5, entonces, vamos a ver, dibuja los dos conjuntos, uno encima de otro. 0,1, sería de aquí, con el 0 incluido, hasta el 1, sin incluir el 1, y un tercio está más o menos aquí, entonces, este empieza en un tercio, y termina en 5. La intersección son los que están en los dos a la vez, ¿vale? O sea que sería, desde un tercio, hasta uno, sin entrar el 1. Sería, desde un tercio, hasta uno. Dice, que el supremo de A es 1, pero no admite máximo, el mínimo de A es igual a 0, el máximo de A es igual a 1, o A es igual a 0, conjunto vacío. El D no es, y quiere decir que el supremo de A es igual a 1, pero no admite máximo, pues, precisamente, que todos los números están por debajo del 1, pero como 1 no forma parte del conjunto, no es máximo, ¿vale? O sea que 1 es el supremo, pero no tiene máximo, más.